¿A qué te refieres? Pues a que soy su hijo y tengo derechos. ¿O me equivoco? ¿Estás bien? ¿Qué te pago? Me quedé dormido esperándote y tuve un muy mal sueño. Ay, te persiguen tus demonios, querido. Por cierto, me llamó Alex Castillo. Me quiere ver mañana temprano. Y yo tengo la sospecha de que el resentimiento que tienen por los Lugo nos puede beneficiar. Ya que vas a ir al restaurante, te recomiendo que te quedes a la boda de Rafa y Malena. ¿Cómo? ¿Se va a llevar a cabo esa boda? ¿Me dijiste que la ibas a impedir? Natalia, esa boda no se va a realizar. Si Malena juega bien sus cartas, va a tener a Pepe comiendo en sus manos. Pepe. Pepe. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es mi Humberto. ¿Qué? ¿Te sigue molestando este infeliz? Está peor que nunca. Pepe, tengo tanto miedo. Sí, sí, sí. Malena, Malena. Ven, 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 ven. Sí, sí, sí. Tranquila. Tranquilita, tranquilita. Tranquila. Respira, respira. ¿Qué pasó? Cuéntame, cuéntame. No sé. No sé. Se volvió loco. Dijo que no le importa a Teresa ni su hijo. Y que está dispuesto a hacer lo que sea para impedir mi boda con Rafael. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Qué más? ¿Qué más? Intentó. Intentó besarme. Ajá. Lo empujé con todas mis fuerzas, pero se me echó encima. Le supliqué con todas mis fuerzas que no lo hiciera. Le pedí que pensara en mi bebito, pero ese loco no escucha de razones. No sabes cuánto miedo tenía, Pepe. Te hizo daño. Dime, dime la verdad. No. ¿Te lastimó? No, no. No todo fue tan rápido que no sé cómo puedo escapar de ahí. Lo único que hice fue salir corriendo a venir aquí contigo, porque solo contigo me siento segura. Hay que hablar con Rafa. No. ¿Sí? No. No, no, no. No sabes cómo va a reaccionar él. ¿Qué tal si le hace algo a Rigoberto y termina en la cárcel? No, va a ser peor. Yo ya te perdí a ti. Yo no quiero perderlo a él. Por favor, ayúdame. Ayúdame. Sí, 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 sí. Tranquila, tranquila. Pasa. Rafael. ¿Qué haces aquí? Bueno, Andrea me dejó pasar. ¿Te ayudo con el cordón? No, yo puedo solo. Bueno, hoy es un día muy importante para ti y quería compartirlo. Supe lo que está pasando con Paula. Sé que tiene un tumor y que puede morir. Que mi hermana puede morir. Sí, sí, entiendo, Patricio. Mañana a primera hora estoy por allá. Ay, ya quiero terminar con las sesiones y... Espero que esta vez todo esté bien. Muchas gracias. ¿Todo bien? ¿Todo bien, ma? Era mi doctor. Me estaba llamando para ponernos de acuerdo con las últimas sesiones de mi tratamiento. ¿Te acuerdas de todo lo que hablamos? Sí, la pistola para matar al alien. Sí. Sí, sí, sí. Exacto, mi amor. No les quiero mentir ni ocultar nada. Nunca más. Por eso no saben el alivio, que es para mí no tener que inventarles excusas, sino que poderles decir que mañana me voy a ir a la ciudad. Para seguir dando esta pelea. Alex, ¿está? Hija. ¿Mamá? Me alegra verlas aquí. Qué bueno que estamos las tres juntas. ¿Qué dicen los doctores? ¿Se va a salvar? Es la esperanza que todos tenemos. Gracias por preocuparte. Bueno, hoy te vas a casar con la mujer que tanto amas. Me alegro mucho por ti. Te deseo todo lo mejor, hijo. Te quiero. No, no. No necesito su cariño. Y mucho menos que trate de comportarse a estas alturas como el padre que nunca fue. Sin embargo, sí quiero saber cómo vamos a seguir nosotros de ahora en adelante. ¿A qué te refieres? Pues a que soy su hijo y tengo derechos. ¿O me equivoco? Voy. Voy. Pepe. ¿Lista? ¿Lista para irnos? Oye, gracias por todo. Sí. Estuve buscando a Riguerto toda la mañana. Nadie lo ha visto. Sí. ¿Cómo? Pero tranquila, ¿ok? No te apures. No te preocupes. Yo voy a estar ahí atento. Nada va a interferir en tu momento, en tu boda. Va. Gracias. Ay, Malena. Después de todo lo que hemos pasado, espero, corazón, que Rafa y tú puedan ser felices. Que logres, logres ser. Estoy segura de que hoy va a ser un día inolvidable. Me siento como tu papá. Venga. Vamos. Hija, necesito que hablemos las tres. No tengo tiempo para reuniones familiares, mamá. Tengo cosas más importantes que hacer. Yo sé, hija, pero es que... Que no tengo tiempo, ¿no me oíste? Yo soporto que le hables así a tu mamá. Es una santa. Y tú la tratas peor que si fuera tu empleada. Mamá, tú sabes lo que opina de esta señora. Esta señora está aquí. ¿Por qué no me miras y me dices a mí las cosas en mi cara? ¿Para qué, Gracia? Si tú también lo sabes, te lo he dicho antes. ¿Para qué lo quieres volver a escuchar? ¿Te gusta que te maltraten o qué? Déjenme hablar con Natalia Solas. Alex, querido, ¿cómo estás? Muy poco tolerante, Natalia. ¿Y eso? Quiero que nos expliques por qué nos robaste. ¿Por qué pusiste nuestro terreno a tu nombre? Derechos. ¿A qué derechos te refieres? ¿A los derechos? ¿Derechos? Los derechos que tiene cualquier hijo sobre los bienes de su padre. Ahora que tengo un papá millonario. No, pues... La vida me ha tratado tan mal en estos últimos tiempos. Pienso a lo mejor sacarle provecho. No sé. Digo. Además pensé que... Que reaccionarías así. Yo pensé que... ¿Qué pensaste? ¿Qué pensaste? Que venir a ayudarme con la corbata, decirme unas palabras agradables, que eso iba a compensar a... Sin embargo, si me das lo que me corresponde por ser tu hijo, eso sí podría ser un buen comienzo. Rafael, estás hablando desde la ira. Estás furioso con nosotros y lo entiendo perfectamente. Pero te conozco. Y sé que no sientes lo que estás diciendo. Usted no sabe quién soy. Ni qué me gusta, ni qué no me gusta. A quién amo, a quién odio. Usted a mí no me conoce. Sigue, 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 sigue agrediéndome. Estás enojado y lo merezco. Pero a pesar de todo eso, sigo siendo tu padre. Claro. Y ya que lo eres, sélo, pero con todas las de la ley. ¿Y eso qué significa? Pues significa que quiero lo que me corresponde económicamente por ser tu hijo.